Hola y bienvenidos, mi nombre es Andrés y esto es Sonemed. El día de hoy vamos a hacer un punto simple de una herida superficial. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones de este canal para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Bien, comencemos. Es necesario un portaagujas, pinzas de disección, sin dientes y con dientes, dependiendo del tipo de tejido que vamos a solucionar. Es fundamental una tijera mayo recta y finalmente la sutura, que está compuesta de una aguja, en este caso una aguja curva y del hilo. Antes de comenzar es necesario la colocación de campos y guantes estériles. Después procedemos a realizar una exploración de la herida, eventrando los bordes de la misma en busca de cuerpos extraños o algún detrito. En este momento vamos a proceder a montar o colocar la aguja en el portaagujas. Puedes ayudarte con la pinza. Es fundamental que se encuentre en el tercio distal desde la punta de la aguja, con la intención de dejar la mayor cantidad de aguja disponible para que atraviese el tejido. En este momento tomamos el borde distal de la herida, lo eventramos con la ayuda de las pinzas e ingresa la aguja a 90 grados. Posterior, un movimiento rotacional de la muñeca atraviesa la aguja por la parte interna de la herida. Es clave dejar en este momento el cabo distal o la parte del hilo que sobra de 2 a 3 centímetros para no tener problemas más adelante al momento de anudar. Si se queda corto, puedes traccionar uno de los dos lados hasta que consigas la dimensión. Cuando uno inicia en el proceso y en el aprendizaje de reparar heridas, es fundamental que se logre en dos pasos. El segundo paso es colocar o montar la aguja en el porta agujas, eventrar el borde proximal de la herida e intentar que al momento que salga la aguja, ésta se encuentre equidistante en el lado contralateral, es decir, que exista una distancia similar o equidistante entre el hilo y la herida, de ambos lados de la herida. Bien, vamos a empezar a anudar el punto simple. Para ese motivo colocamos el porta agujas y vamos a dar dos lazadas o dos vueltas y vamos a tomar el cabo corto del hilo y vamos a proceder a anudar. De esta manera vamos a tener nuevamente un hilo largo, que es el que está unido a la aguja, y un hilo corto o cabo pequeño. Vamos a colocar el porta agujas sobre la herida, es decir, entre el cabo largo y el corto. Damos una lazada con el cabo largo, tomamos el cabo corto y nuevamente realizamos un nudo. Finalmente y por tercera vez vamos a proceder a hacer una lazada. Tomamos el cabo corto y tratamos de anudar, manteniendo la fuerza necesaria para aproximar la herida y llevar el nudo a uno de los lados de la misma. Para cortar necesitamos aproximarnos con el lado romo de las tijeras rectas hacia la piel para minimizar cualquier tipo de lesión y cortamos los dos cabos del hilo. De esta forma podemos realizar un punto simple que se encuentre el nudo a uno de los lados de la herida. Y este ha sido el video de hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido. No olvides seguirme en mis redes sociales, que las encuentras en la descripción. Además, si te gustó el video, no olvides apoyarlo con un gran me gusta y de comentar qué otros tipos de nudos o técnicas quirúrgicas te gustaría ver en el canal. Mi nombre es Andrés y hasta una próxima vez.